Pues un saludo amigos, continuamos con nuestra programación y ya conocían ustedes que en la campaña del comercio villarrense se anunciaba y se le han repartido a los clientes que han hecho sus compras en los comercios locales, los pertenecientes a la Asociación del Comercio Villarrense, a COVID pues participar en un sorteo de ocho estupendas escapadas para dos personas a los apartamentos rurales venta del charco y para hacer ese sorteo pues también se anunciaba que se llegaría aquí en la televisión en Beconet Televisión y para ello pues nos acompañan miembros de esta Asociación del Comercio Villarrense como son José Lendines que pertenece a Rulia Novia, Manoli Jándula de Modas y Complementos Miral Pedro Luis Collado de Moda Collado y Antonio Herrera de Floristería Herrera, bienvenido a todos Hola Pues llegó el día de ese sorteo, de esa campaña que habéis preparado para esta fiesta y que bueno pues que habéis repartido cada uno de los comercios pertenecientes a esta asociación han repartido a sus clientes participaciones para este sorteo contadnos un poco cómo se ha ido desarrollando esta distribución, cómo habéis valorado la campaña Hombre, la distribución ha sido cada comercio opcionalmente ha entregado las participaciones del sorteo cada comercio ha optado por darla por una cantidad de compras, un mínimo de compras ha habido comercios que lo han dado cada 10, cada 15, cada 20 euros, en fin más o menos en total se han repartido aproximadamente casi 10.000 participaciones que han hecho falta en cierto modo porque la gente se ha quedado con un poquito de gana de más porque se acabaron prácticamente las participaciones, se acabaron en medio de la campaña muchísima gente se ha quedado a medio repartir porque decían hoy no hay más papeleta pues en cierto modo nos centramos en esa cantidad, quizás para próximos años la ampliamos hagámoslo el sorteo un poco más, con más o menos la misma cantidad de tiempo de adelanto pero con más participaciones para que haya posibilidad de estar más tiempo repartiéndola La campaña bien, la campaña, vamos, lo que me ha preguntado de cómo ha estado la campaña de Navidad las circunstancias son las que son, la compra pues se diversifica hoy día muchísimo más no es como antes que las compras estaban más centradas en lo que es el comercio local hoy día pues hay muchísima más diversidad de posibilidades de compras y tenemos que asumirlas y en cierto modo pues bien, vamos, se ha hecho la campaña seguimos en el mercado y punto Antonio, veterano del comercio villarrense, ¿cómo han ido a las fiestas? ¿Qué decimos a nuestros clientes que nos ven? hombre, que las compras todavía, yo creo que las compras también bastante en Vía de Río luego vamos a salir fuera, no podemos evitarlo está comiendo mucho el comercio, el comercio, el pequeño comercio ha cambiado mucho sí, ha cambiado muchísimo pero mucho pero bueno, le digo yo como Pedro, que ahí vamos José, ¿qué tal? ¿cómo has visto la campaña? pues bien, hombre, dentro de lo que había estado diciendo antes, bastante bien y desde aquí la he animado a la gente de Vía de Río que compre en su pueblo porque verdaderamente es una cosa que no tiene bien a todos y animo a la gente a eso y a comprar en Vía de Río pues la de esta bien, la campaña bien, lo he repartido a las papelillas y a ver ahora qué para el sorteo Manuel, porque al fin y al cabo, bueno, comprar en tu pueblo es también invertir en tu propio pueblo ¿no? que eso que dices, ¿no? de que el dinero se mueva de nuestra localidad que la... intentar que se quede aquí bueno, bueno, pero solamente, vamos, yo iba a hacer un pequeño detalle no solamente que se mueva el dinero porque vamos, a fin de cuentas, todos vivimos de un negocio todos los que estamos en la asociación vivimos de un negocio y tenemos que hacernos la idea de que el negocio es para ganar dinero estamos de acuerdo pero lo que nos tenemos que dar cuenta también es que la vida de los pueblos no es solamente el... la fiesta, el día a día es que la gente se mueva y se plantee el tema de que... de que hay que vivir con... como toda la vida se ha hecho no es que yo quiera ahora... como se dice... sacar la cara por... yo comprendo de que la grande superficie, la... todas las competencias que tenemos pues llevan razón en muchas cosas pero que después, el día a día, el... el... el seguir viviendo con tu vecino con tu... con tu verdulero como se dice... con tu... con tu frutero con el pescaero con cualquier persona que... 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 que te relacione es darle vida y vivir... es una calidad de vida que normalmente cuando... te sales a diversificar, compras fuera y todo eso pues deja... de... 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 de dejar la... de... de dejar la vida del pueblo la dejan muerta fíjate... en cualquier ciudad grande ahora te vas al centro, te vas mismo a... al centro de Córdoba al centro de Andújar que lo tenemos ahí a mano y está muerto, muerto, muerto como consecuencia de que la gente se ha ido se ha... se va yendo, ¿no? y tenemos que hacer una realidad de que hay que seguir comprando aquí en el pueblo tenemos que hacer... que darle... darle vida al pueblo como dice... como uno de los alocans que tenemos el comercio es la vida al pueblo ya... venga, luego me cortará la mitad de lo que he dicho bueno, son las palabras de Pedro Luis Collado como se nota como presidente y responsable de hacer de esta asociación que quiere hacer cosas por el comercio local que bueno, porque hace lo que está en sus posibilidades y bueno, que... supongo que también invita a que los comercios se impliquen, ¿no? para... por supuesto que sí para dar futuro al comercio local que se impliquen y que... esto no es una labor que se ve el fruto al día siguiente esto es una labor de... ya llevamos muchos años ahora estamos intentando revitalizarla otra vez y lo que queremos es... ser una fuerza viva del pueblo una fuerza que esté... que esté... dentro de lo que es todo el tema de... lo mismo de fiesta que de todo queremos participar, como todo el mundo hace porque a fin de cuentas somos parte integrante del pueblo y tenemos que... que pertenecer a él pues vamos a dar paso ya, si les parece a ustedes a explicarles la mecánica por la que se va a realizar este sorteo hemos elegido de aquellas personas que estén un poco al orden de las nuevas tecnologías una hoja de cálculo que nos va a proporcionar números aleatorios entre los números de participaciones que se han realizado y se sacarán ocho premios para esos ocho premios que tiene esta convocatoria, este sorteo ¿cuántas papeletas se han ofrecido y entre qué número vamos a buscar ese rango de los premios? en total se han repartido nueve mil cuatrocientos cincuenta participaciones y entre esos... entre el uno y el nueve mil cuatrocientos cincuenta tenemos que centrar el sorteo se van a dar ocho... ocho premios de escapada para dos personas en los que se incluye en pensión completa en los apartamentos rurales de venta de charco junto con unas sesiones de masaje y spa en fin, todo un... un fin de semana un poco completito incluso, en fin, intentaremos que... en fin, no... a los que le toque no se vengan sin probar por lo menos el lechón de por allí también vamos, por lo menos para que... para acabar las navidades bien son ocho premios que son para dos personas o sea, 16 personas que son las que se van a beneficiar pues nos vamos ya al set de donde se va a realizar el sorteo y le explicamos ya los detalles y vamos a sacar esos números bueno, pues ya nos encontramos aquí, como ven ustedes, en una hoja de cálculo en la que hemos puesto la fórmula para elegir esas ocho estaciones que se van a... esos ocho números que de manera aleatoria pues se van a realizar y que, bueno, pues vamos a comenzar ya con el primer número que lo van a ver ustedes fijarse en pantalla entonces el primer número, cuatrocientos setenta y siete cuatrocientos setenta y siete que eso lo ha repartido Buti Ana Córdoba bueno, que suerte tiene mi cuñada nos vamos al siguiente número una vez que le pulsemos la derecha de acción a la función aparecerá pues mira, hay un número muy bonito el mil ciento once que esto lo ha entregado el siguiente es mío de Carmen Rosalvo, zapatería porque hasta el cincuenta tengo yo hasta el mil cincuenta tengo yo el siguiente número mil trescientos cincuenta y cinco pues también Carmen Rosalvo porque tiene hasta el mil cuatrocientos mil trescientos cincuenta y cinco venga, otro el siguiente número cinco mil setecientos treinta y uno cinco mil setecientos treinta y uno eso lo ha entregado Paco Malín el extradomástico allá todos salen a la plantilla van saliendo todos cinco mil setecientos treinta y uno sí, sí, lo tenéis también ahí en pantalla ya, pero que van en aumento que no vuelven para atrás ya no, 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 no puede salir como quieran o más rápido y han tratado mucho en buscar y a las le da y salen no, eso sale vamos, que no es decir que eso es aleatorio que yo le da voy a mostrar primero para que vean los espectadores que salen todos los números siguiente número tres mil quinientos cuarenta y nueve tres mil quinientos cuarenta y nueve atmósfera sport tres mil quinientos tres mil quinientos siguiente número cuatro mil setecientos cuatro cuatro mil setecientos cuatro cuatro mil setecientos cuatro ferretería Molleja siguiente número ocho mil setecientos doce ocho mil setecientos ocho mil setecientos doce y el último y el último cinco mil quinientos veinte cinco mil quinientos veinte que se ha sido cinco mil quinientos veinte mariposas yo no sabía ni qué número hay más probabilidad yo me pensé que tenía tres mil cincuenta yo el último quedó no el primero que salió fue el cuatrocientos setenta y siete o sea que fíjate que el primero fue medianamente vamos pero vamos y después también salió mil ciento once mil trescientos cincuenta y cinco después ya cuando ha pasado a los números altos ya salió a los altos y después a los bajos otra vez bueno aquellos que conozcan la formulación pues saben que este servicio de número aleatorio le ofrece las hojas de cálculo y que no ha habido ni trampa ni cartón así el ordenador el que lo ha dado es que confíen en esa voluntad oye pues un placer que hayáis venido por aquí no sé si queréis añadir algo más lo que donde se pueden recoger haremos unos bueno unos carteles en el que saldrán los números premiados y en los distintos comercios bueno normalmente eso se repartirá cada uno de los comercios de los que pertenecemos a la asociación de comerciantes pues el premio ya haremos la notificación donde se podrá recoger porque todavía tenemos que hacer los vales y tenemos que en fin para ver a las personas una cosa que se me ha olvidado comentar antes es que para el consumo del premio no hay una fecha determinada o sea hay un margen de tres meses a partir de ahora para consumirlo durante esos tres meses con arreglo a los premiados en la fecha que más le convenga más o menos pues ellos que hagan sus previsiones y que se pongan en contacto con nosotros para decir oye para tal fecha y tal y nosotros hacer la reserva para la fecha que ellos crean conveniente que es una de las grandes ventajas que tiene el tenerlo ahí muy a mano de que nos han dado la opción de que durante un periodo de tres meses lo puedan consumir sin más frutas y cada uno cuando le interese no tiene por qué ir en grupo pueden ir hombre que si algunos de los que han sido premiados se conocen y quieren ir juntos pues pueden coger el apartamento rural hay distintos tipos de alojamiento para dos para cuatro para ocho personas en fin pueden cogerlo como crean conveniente eso ya es cuestión de ponerse de acuerdo ellos mismos ¿de acuerdo? Pues lo dicho pues muchas gracias Antonio José Maroni Pedro y nada adelante con el comercio inderrense y muchas gracias a ustedes por seguir nuestra sintonía y continuamos con la programación con la programación